... Por lo que pueda apreciar está todo preparado para el Carnaval de Ávila Capital... ...nos encontramos en la Plaza Santa Teresa, en el Mercado Grande... ...de aquí parte el desfile, por lo tanto... ...adelante Gacheto Reportaje. Hay que implicarse, vivir y transmitir el Carnaval... ...igual que lo hicieron los abulenses que de manera grupal, la mayoría o individual... ...formaron parte de esta actividad, no faltaron las super heroínas. Antes de que se inicie el desfile tenemos que hablar con el concejal de fiestas... ...que es Félix Meneses, imagino que muy contento de la participación... ...del apoyo, de la colaboración de los abulenses... ...que es fundamental para la fiesta de Carnaval. Pues sí, hola, buenas tardes, la verdad que estoy súper contento... ...porque la ciudad de Ávila ha respondido al Carnaval... ...y esperemos que el desfile salga todo bien... ...y la verdad que estoy viendo la plaza llena. 23 grupos, colectivos, luego también gente de manera individual que se suma... ...hasta 7, en definitiva unas 1.000 personas se calcula que participen este año. Sí, alrededor de 1.000 personas, como tú dices, 23 en colectivos... ...7 individuales, tenemos una batucada, 3 charangas... ...y dos actuaciones que van a ser muy divertidas y muy curiosas. Habéis intentado desde el ayuntamiento programar una serie de actividades... ...la principal es esta, pero luego continúa en el Mercado Chico... ...con las orquestas, todo un programa de actividades para que la gente participe. Sí, la verdad que hemos pensado que el epicentro de la fiesta debe de ser... ...el Mercado Chico y al llegar el desfile tendremos hoy la Orquesta Marsella. Y por lo tanto, desde todos los barrios que la gente se sume. Sí, la verdad que hemos tenido colaboración en todos los barrios de Ávila... ...y estamos súper contentos y deseando que ya comience el desfile. Pues muchas gracias Félix Meneses, gracias también a todo el Ayuntamiento de Ávila... ...que colabora para hacer lo posible. Solo nos queda dar la salida al desfile. Pues si estamos preparados y con el permiso de los miembros del jurado y del alcalde... ...que comience el espectáculo. Abriendo el desfile, la batucada Samba Somme. Ellos emulando a distintos personajes de cómic ponían el ritmo. Detrás caminaban los participantes del concurso a modo individual, hasta siete personas. Los hay reverentes, con la denominada Romería Almonteña, segundo premio. Están las Aventuras de Pinocho, que se llevaron el primer premio. Y el tercero fue otorgado a los botellines de cerveza. Botellines y sofá, que iban a continuación. Buena combinación. Haciendo equilibrios e interactuando con el público avanzaban los siguientes protagonistas. Tras ellos, los grupos o colectivos, que formaban parte del concurso. Los primeros, la Peña San José Obrero con su Monopoly, quienes conseguían un accessit a la categoría de más de 25 personas. Los charruas, en plan tribu con sus danzas de palos. Paso a paso seguimos, apoyados en el bastón si hace falta. Siguientes, a toda velocidad, llegan Mario Kart y sus amigos, desde el barrio de la Universidad. Primer puesto para ellos. Avanza el gusano, a su ritmo. Igual que la araña, que ocupa toda la calle. Salta, salta, que nos vamos al tren. Con la Peña Salud y Esperanza, primero vemos como los AVE nos rodean. Pero lo que tenemos es el chacachá del tren. Reivindicación en Ávila y accessit conseguido. Tras ellos, Super Respy, de la Asociación Respirávila. Carnaval de todos y para todos. Más música y, sobre todo, baile con Emma Lucena y sus cocinillas, que lograron otro accessit. Legión de cocinillas que dejaban paso al pueblo. Asociación Sierra de Yemas contra la despoblación. Accessit merecido. Luego escucharemos a estos espantapájaros tan especiales. Pero ahora llegan Family Stickers. Esas pegatinas que tienen muchos coches. Familias enteras de la Peña Herbencias 2.0 participaban. Y ellos, ¿saben ustedes de qué van disfrazados? Ahora lo descubrirán si quedan dudas. Avanza el ratoncito, con la música. Ellos ponen el baile. Las hadas de la aldea. Tercer premio. Hemos visto de todo de momento, pero también bailes, de pequeños y de mayores. ¿Desde dónde venís? ¿Sois de la capital, de alguna localidad? Somos de la aldea del Riniño. Somos de la Asociación Cultural Peña San Gregorio, de la aldea, aldea del Riniño. Y somos casi 40 y aquí estamos, a bailar y a pasarlo bien. ¿Cómo habéis pensado sobre todo? No sé si la coreografía os ha llevado mucho tiempo de ensayarla. Somos un poquito torpes, pero bien, no hemos llevado bien. Nos lo han hecho los niños el baile y nosotros hemos seguido sus pasos. Sobre todo la esencia del carnaval que se mantenga de ellos a vosotros o al revés. Bueno, tanto monta, monta tanto, como suele decirse. Ellos han criado en el carnaval porque somos muy fiesteros, no paramos de hacer cosas. O sea que seguirán con ellos seguro. Hay la que nos ha hecho pasar la sequía estos meses. En San Nicolás han echado de menos las gotas de agua. Con lo bueno que hace y eso que estamos en febrero, al rico helado oiga con los padres y los niños. JARATARAS 2020. Muchos carnavales tienen ellos. Siguen a la charanga y a quien haga falta. La peña Mozos de la Ascensión. Los mundos de Arendelle. Y un clásico, Pedro y Pablo. La caverna de Sanan. El público estuvo presente durante todo el recorrido. Y en muchos casos con su disfraz. Ya viene la Escuela de las Herbencias. Y el AMPA del Colegio Santa Teresa. Y no ha llegado la primavera, pero casi. Por el tiempo, las mariposas desde el barrio de las vacas. Más animales entre perros y gatos. Vamos terminando con la Viña del Resucitado. Y los flamenquines, segundo premio. Muy logrados esos flamencos. Por último, los alienígenas de la Escuela Infantil La Encarnación. Llegados a este punto, ¿os acordáis de las preguntas que os hacíamos? Vamos a buscar respuestas. A ver, yo tengo aquí un marco. Una persona pone Bonifacia. ¿De qué vais disfrazados? Vamos del juego de quién es quién. Bueno, es un juego que hay diferentes personajes y vas jugando y van cayendo los que vas descartando, digamos. ¿De qué peña sois? De las Herbencias. Y también, ¿los de adelante, quiénes son? Los de adelante son Herbencias 2.0, van de muñequitos del coche. La típica familia que va detrás en los coches. Pues eso, monigotes. Hemos visto muchísimos personajes, pero yo quiero que me cuentes. ¿De qué vais vosotros? De espantar despoblación. ¿Y eso por qué? Pues porque es la noticia nacional. Los pueblos están quedando vacíos y queremos que no se queden vacíos. Queremos que sigan vivos. Y lo que habéis preparado, además del disfraz, cánticos, bailes, de todo. Claro, claro. Para que la gente se anime, para que vea que el pueblo es vida y lo que queremos es vivir y que la gente sea feliz. ¿De qué zona venís? ¿De la provincia? Somos de la Asociación Sierra de Yemas, de todos los pueblos. Gemuño, Río Frío, Sotalbo, La Aldea, Cabañas, Vironcillo, no sé si me queda alguno. A ver, ¿de dónde sois y por qué os habéis sumado al carnaval de este año? Somos de la Encarnación, colegio de Encarnación. Estamos disfrazados de marcianos. Estamos aquí a pasárnoslo muy bien con los muchachos. Tanto padres como hijos. Estamos aquí con los maestros también. Así que muy bien. ¿Quién se lo pasa mejor, los niños o los mayores? Los mayores. Yo los mayores. ¿Qué os parece este año? Pues está bastante bien. La primera vez que salimos así en grupo y muy bien. Que viene el tren a su paso despacio. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Porque creo que delante va la alta velocidad y detrás no lo sé. Ahí está. Tú lo mismo lo has dicho, Roberto. Atrás está la locomotora, por así decirlo, de Ávila. Las circunstancias que tiene el tren de Ávila, por ejemplo, Ávila-Madrid, que tarda tres horas, retrasos y demás. Y los Ávilas como Segovia, León, Medina, tienen todos menos Ávila. Es hacer un llamamiento a decir que tienen todos AVE menos nosotros. Es decir, que por aquí van otras provincias y nosotros atrás, ¿no? Exactamente. Nosotros no tenemos ahí y ya lo ves. Ahí con carbón, con humo y demás. El carbonero que está por ahí, bueno, ya la gente de Ávila lo disfruta y es como reivindicar un poco que Ávila no tiene AVE. ¿De qué peña sois? De Salud y Esperanza. Y ahora jugamos con San José Obrero. Vimos que era una cosa que era muy original, que no se había hecho todavía. Y bueno, creemos que es una buena idea. Y encima, con el motivo de los dados, pues interactuamos con los visitantes, la gente que nos ve. Y bueno, creemos que era una idea muy buena. Otra de las peñas, yo creo que son los mozos de las vacas, pero confírmamelo tú. Bueno, las mariposas, te darte una pista de quién podemos ser nosotros. Levántate un poco la careta para que se vea y se hable mejor. Las mariposas, los mozos de las vacas, ¿por qué habéis elegido esa temática relacionada con la Virgen, imagino? Hombre, una temática que muy nosotros. Nosotros nos adelantamos a la primavera, igual que este invierno que parece que la primavera se adelanta. Ya estamos buscando nuestra mariposa para adornar a la Virgen de las Vacas para su fiesta de mayo. Nosotros en carnaval salimos de mariposas también. Y además con los cazamariposas, que no sé si han logrado coger alguna. Bueno, lo están intentando. Lo pasa es que las mariposas son más rápidas y no sabemos si habrá mariposa cazada o no habrá. Pues a la correr. Estamos a punto de llegar al Mercado Chico, que es el destino, pero ¿de qué vais disfrazados? Pues de gotas de agua. Un elemento indispensable en nuestra ciudad y que lo hemos pasado muy mal con la sequía. Por eso, por eso, como cada gota cuenta, este ha sido nuestro disfraz, cada gota cuenta. Oye, ¿y los niños ha costado mucho sumarle? ¿Esos son los primeros que han querido? Son los primeros que se animan a todo. ¿Qué es lo que vais cantando? Porque te veo con el megáfono. Pues vamos cantando que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva. A ver cómo se escucha esa canción, a ver, a ver. Que se las cueva, que los pajaritos no se levanten, las nubes se levanten. Sí, que no, que todo es horror, que la luna ha dicho no. ¿Quién no tiene un perro, quién no tiene un gato y quién no tiene una amiga que le gustan los perros y los gatos? Entiendo yo, ¿no? Evidentemente, hemos hecho una nueva protectora de animales y así nos damos a conocer y de paso un poco de cariño para nuestros perritos y nuestros gatitos, que son nuestras mascotas más queridas. ¿Qué os parece el carnaval este año en la capital? Muy bien, muy bien. Está súper animado. Estamos súper encantados. Y además es que creo que tenéis un número y todo, ¿no? Con los niños. Sí, sí, sí. Mira, chicas, vamos a ello. ¡Fuera, fuera, perrito! ¡Venga, perrito! ¡Gracias, perrito, perrito! ¡Gracias, perrito, perrito! ¡Vamos, perrito, perrito! ¡No, bueno! ¡Venga, perrito, quítanos! ¡A debajo! ¡Tumba! ¡Una vuelta! El desfile concluye. ¿Qué es lo que estamos celebrando? El carnaval. ¿Y tú de qué te has disfrazado? Me he puesto una máscara y en mi imaginación soy un hada. ¿Y te ha gustado el desfile? Sí. ¿Por qué? Porque me encantan los disfraces y las carrosas. Nos ha gustado mucho el desfile. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues la charanga, el ambiente y la buena vibra. Y bajo la carpa instalada en el Mercado Chico, turno para la Orquesta Marsella, que reunía a los abulenses para completar la tarde-noche de sábado de carnaval. ¡Gracias! 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 Y en ese mismo espacio, pero ya el lunes, los más pequeños pudieron disfrutar de talleres y castillos hinchables. Vamos, que el Mercado Chico se convertía en un parque de atracciones. Niños y niñas se acercaron al lugar con ganas de divertirse y pasarlo bien. Algunos seguían con el disfraz puesto o con lo que quedaba de él. Otros no querían olvidarse de lo que habían utilizado en el desfile el día anterior. Yo de Elsa. De perro. Mis hermanos... Yo de mariposa. De Masterchef. De Capitán América. Y si pudiera disfrazarme de algo, me disfrazaría de voz esponja. Yo de Batman. ¿De Batman? ¿Y cómo te haces disfrazar? A ver, contártelo. Con la máscara, con el traje y con la capa. Y ya está. Pues con un mantín y con un gorro y con lo que nos cocine. Con un disfraz de una esponja con pantalones cuadrados. Y me pondría... me pintaría unos agujeros y unos ojos con tres pestañas. Una capa aquí y luego aquí te acones en los pies y ya me voy peinando. Vacaciones, estar con los amigos y la familia o disfrazarse. Todos ellos tienen claro por qué les gustan los carnavales. Me gusta el carnaval porque se celebra una fiesta para que los niños no estén tan aburridos. Los padres tengan un poco de descanso y puedan ir a ver a sus niños. Me gusta porque me disfrazo y hay muchas fiestas. Y como ayer he salido en el delfile, pues me ha gustado más. Porque es la primera vez que salgo. Hay mucho entretenimiento para los niños y nos dan tres días de descanso para poder disfrutar los carnavales. Entre plastilina, con padres y abuelos y saltando sobre los castillos, los más pequeños de la casa disfrutaron de una jornada que seguro no olvidarán. Dejamos a los más pequeños y nos vamos con los mayores dentro del Carnaval de la Sabiduría, que ha sido protagonista en la tarde de este martes, también en la plaza del Mercado Chico. Partiendo sobre todo de que estamos hablando de que la soledad es una gran epidemia, esas actividades que les hacen convivir, que les hacen interrelacionarse, yo creo que siempre son positivas y, vamos, fundamentales además. Actuación musical para el recuerdo a cargo de Miguel Ángel. Puerto Colomano nos reunimos, y aquí es donde somos todos buenos, y nos duele la pierna, ni los brazos ni la cabeza. Ahora voy a bailar a ver si me sale novio. Yo me lo paso bien en cualquier sitio, porque me encanta la música y la alegría. Había chocolate con churros. Buenísimo está, para engordar un poquito, Irza, ¿qué lo vamos a hacer? Un día es un día. A tomar el chocolate y a bailar y a pasarlo bien. Es decir, el Carnaval es de todo. Por lo tanto, sigue la fiesta aquí en Ávila Capital. Ya saben, nos queda el entierro de la Sardina. Y lo próximo ya es... La Semana Santa. Hasta la próxima. La Semana Santa.